Ya está transmitiendo ahí. Anda mi abuelo. No, no suena a peligro eh. Aparte en la nievecita me da gusto porque no se escucha las luchas. Hijo de su puta madre. Mira que cielo. Ok, ciérrate. Me pedo. Esta zona me agrada mucho wey. Esta parte del mapa en particular. Me encanta toda cubierta de nieve wey. Ok, vamonos ahora si por la fruta grande del pastel. Vamonos. Pone wey. Ya, ya está. Ya vamos por el tanque a Pluto eh. Ojalá que no lo hayan sacado, va a ser una gran ventaja. Ok, ya llegué aquí a la orilla de Pluto. Estoy haciendo un poco de supervisión. La puerta está... Seguro que no quieres bajar entonces. Vamos por el luto aunque sea. Mira, voy a hacer un salto de esos con giro. A ver si me sale. Ahora salió. Aquí, aquí. ¿Viste? Jajajaja. ¿Viste el giro wey? No hay caja fuerte. No hay. No hay. No hay. ¿Qué pedo? ¿Abro el...? Ah, sí. Este es mi mano mole. ¿Qué pasó bebé? ¿Quieres agua? Ven. La van a dejar caer en los equipos. Ey. Arriba era. Fíjense, el 95. Mira. No, no, el avión. ¿Para qué era aquí dentro? ¿Qué onda? Ay, wey. Perdón. Fui yo. Mira. Uy, tanquesote wey. Ahí uno, mira. Hay munición de la tuya aquí, por sea. ¿Te vas a llevar el tanque? No me dejas nadarte. No me dejas nadarte. No me dejas nadarte. Miren, aquí cayeron los de... Los de... Los de... Los de... Mira. ¿A dónde por...? Mira. Aquí, aquí está uno. Voy. Voy por él. Ok, vente, vente, vente. Vamos, tío. Por eso. Acá está la otra. Acá está la otra. Por ese lado. Eddy... ¿Qué pasa, wey? No, pensé que estabas jugando aquí, wey. Es el... Es el japonés, wey. Vámonos. ¿Cuál es tu, wey? Eddy. Te oye. Es el kotashin, wey. Te oye. ¿Aquí arriba, eh? Sí, vamos, vamos. Era aquí la tiguería. Buena. Vámonos. ¿Cómo subimos por eso? Tú, por ser... ¿Se puede subir por aquí? ¿Se puede escalar? Sí. Sí, sí se puede escalar. Mira, esas piedritas se pueden... Se pueden saltar, mira. Me siento como chango. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Vamos a cubrir la búsqueda? A cubrir por ese lado. Ok, a cubrir por ese lado. A cubrir por ese lado. A cubrir. A cubrir. A cubrir. No ve nada, wey. Vente por ese lado. Vamos a seguir subiendo. Vamos a seguir subiendo, wey. Ojo a toda la sección desde 190 a 250, wey. Híjole, también se están partiendo la madre de este lado, wey. Pero no hay pedo, no hay pedo. ¿Balazos del suministro? No. No. ¿Dónde están? No, los veo. Es que hay muchos balazos allá arriba, wey. Vente. De este lado, de este lado. Mira, nos están tirando ya, wey. ¿De dónde? No sé. Allá vi. Ahí es donde dijo el Yusel, wey. Tírales la artillería, wey. Casi me revientan, por... Tírales la artillería, wey. Tírales la artillería. Ya le estiré, ya le estiré, ya le estiré. Vamos, 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 vamos. Dale, 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 dale. Te hago chingue. Dale, agarra, 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 agarra. No significa que sus amigos están allá. Nivel 3, nivel 3. ¿Y sus compas? Lootealo, lootealo. Ya los vi, están allá arriba. Ah, me chingo. Atrás de la casa, wey. Si me puedes levantar. Cúbrete primero. Cúbrete hacia la casa. Vámonos, wey. Corre, 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 corre. Y valí, verga. Oh, volvió a caer, wey. ¿Pues? Valió, verga. Vámonos, Erick. Vámonos, Erick. Ya valimos, verga. Ay. Vámonos. Vámonos, Erick.